Bien, señores, tal y como les había prometido, el doctor Eddie Olivares ahora en su condición de vicepresidente y coordinador ejecutivo de la presidencia del PRM. Ustedes saben que ex miembro titular de la Junta Central Electoral fue el primer fiscal de la provincia de Santo Domingo y tengo que un poco atrasado, ¿verdad? Porque el miércoles de la semana recién concluida cumplió un añito más de vida y entonces, por supuesto, yo le felicito y pidiéndole a Dios siempre mucha salud y muchas bendiciones para este amigo desde hace muchísimo tiempo. Doctor, saludo y bienvenido al espacio. Yo tengo que felicitarlo porque el día después que usted cumplió años. Somos ahí 13 y 14. Entonces estamos ahí 13 y 14 y de alguna manera así ha sido la amistad durante muchísimos años. Así es. Siempre sin nunca haber tenido ningún distanciamiento. Eso es así, eso es así. Y para mí una gratísima satisfacción y bueno, lo felicito. Igual a usted. Bueno, doctor, un poco ya ha tomado posesión de las nuevas funciones en el partido. Todavía no ha culminado el Congreso, ¿verdad? El proceso de la convención dedicado a don José Rafael Abinadel, ¿verdad? Y memoriam. Así que, ¿qué falta? ¿Qué falta? Sí. Ahora estamos concluyendo una etapa con los organismos territoriales, es decir, municipios, zona, que es el organismo más cercano a la población y las provincias. Entonces está en una fase en la que muchas provincias, muchos dirigentes se ponen de acuerdo para la conformación de la estructura. Entonces en los lugares donde eso ha ocurrido, entonces se hace de toda forma el proceso convencional, se formaliza, pero ya sobre la base de un consenso. Eso ha dado resultado en muchos de los organismos, pero ya pasa esa etapa y entonces se va, se procede a convocar la convención en lugares donde no se haya producido el consenso. Un tipo de consenso. Pero en sentido general ha sido un proceso muy armonioso en el partido. La verdad es que ha sido una muestra de unidad y podríamos decir de esfuerzo y en el caso de algunos compañeros hasta de sacrificio en cuanto a sus aspiraciones, pero eso es lo que muestra cuando un partido se encuentra unido y con su gente, con sus dirigentes, tanto del más alto nivel como medio e intermedio, decidido a colaborar con el fortalecimiento del partido y con su gobierno, en este caso como partido oficial. Luego, que es una parte neurálgica, tener un partido con tranquilidad y llevar a cabo un proceso como este, o sea, para un partido, insisto, de gobierno es una tranquilidad para el gobierno y para el país en sentido general, porque un sosiego del gobierno es un sosiego para el país en sentido, en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Y luego entonces se convocarán las convenciones ya reunidos, los delegados o dirigentes que hayan sido elegidos, para entonces en esa convención de delegado formalizar la escogencia de esos dirigentes y además, en el caso de la nacional, escoger cargos como la comisión de ética y disciplina, la comisión de elecciones, que ahora es permanente, integrada por siete miembros, para un periodo de cuatro años. Te recuerda que los partidos, antes en el caso de nuestro partido, se escogía para cada proceso, ya no, ya es para los cuatro años, el mismo periodo, como si se tratara de la Junta Central Electoral. Esos son los que también, esa comisión también es la que va a trabajar para los cargos, la escogencia de los cargos de elección popular. De elección popular, sí. Todo lo que sea proceso de elección, a lo interno del partido, lo trabaja la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que tiene autonomía en cuanto a su funcionamiento y todo. Una especie de mini Junta Central Electoral. Y entonces, también esas convenciones se hacen en cada organismo y ya ahí queda cerrado el proceso de renovación de los directivos del partido. Y entonces entramos a la siguiente fase. El presidente, el compañero Luis Abinader, ha estado siempre muy interesado en el tema de la depuración y fortalecimiento de los inscritos en el partido. Y en ese sentido, estamos hablando de la militancia, ahora con la reforma tenemos otra categoría de afiliados, que son los simpatizantes, pero que forman parte del partido como simpatizante, que no realizan actividades de campaña, no tienen esa responsabilidad. No es el militante. No es el militante, es alguien que simpatiza, pero que es un simpatizante del partido permanente, pero que no hace actividad política. Entonces, esa categoría la incorporamos ahora, en los estatutos. Y en ese sentido, vamos a trabajar ya permanentemente en la inscripción de nuevos miembros en el partido, en el crecimiento del partido. ¿Sigue abierta la inscripción o en este proceso no? No, en este proceso no. Participan solo los que ya están. Porque veo que están entrando figuras y llegando. Pero ya su participación interna es después de este proceso. No tienen derecho a participar de este proceso. De todas maneras, eso va a seguir fortaleciendo con la integración de mucha gente a través de mecanismos ahora modernos de incorporación al partido, conforme a lo que establece la ley 3318. Y ahora estamos esperando el reglamento que va a dictar la Junta Central Electoral en cuanto al tema de la duplicidad de afiliados. ¿Te recuerda que había ciudadanos? Ay, que tenían carne de todos los partidos. De todos los partidos. Ya eso no es posible. La ley lo prohíbe. Y entonces hay que darle concreción a ese mandato de la ley para que absolutamente nadie pueda pertenecer a dos partidos. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando antes que la propia Junta Central Electoral en garantizar que los miembros del Partido Revolucionario Moderno solo militen en el partido. Y estamos trabajando en eso. Vamos a tener un crecimiento amplísimo en lo que tiene que ver con la militancia que en su momento también será público. Cómo no. Y bueno, y en el caso suyo, en el caso ya de sus funciones, como vicepresidente, pero sobre todo coordinador ejecutivo de la presidencia, ¿cuáles tareas usted tendría como ese día a día para trabajar con el presidente Paliza o sería como una especie de presidente en funciones que ha existido en otra ocasión? Pero eso es un trabajo ejecutivo. ¿Cómo llevarlo a cabo? Sí, el propósito es ayudar. Es una especie de auxiliar del presidente. Yo voy a estar ahí con el compañero José Ignacio, Carolina, y trabajando en temas, por ejemplo, como los relativos al día a día del partido, los contactos permanentes con los dirigentes del partido, sobre todo medio e intermedio, de base. Vamos a darle seguimiento a los temas de la Junta Central Electoral. La, claro, ahí tenemos al delegado político, que Simon Freud, fue designado por la dirección ejecutiva en sustitución de nuestro siempre recordado Orlando Jorge, un compañero que nació en el partido. Así es, así es. Bueno, y también el delegado técnico, Robert Arias, el delegado ante la dirección de elecciones, Dionisio de los Santos, un equipo que tenemos en la Junta Central Electoral. Y entonces vamos a estar dándole seguimiento a lo que acontece en la Junta Central Electoral conjuntamente con el equipo que tenemos en la Junta. Bueno, porque nadie conoce, en buen sentido de la palabra, nadie conoce más el monstruo que quien ha estado en su interioridad. Lo estoy diciendo en buen sentido de la palabra. Y ese refuerzo suyo con el conocimiento de la Junta. Yo me imagino que el ánimo es ayudar y colaborar a que todo se desarrolle, ¿verdad?, como Dios manda. Como Dios manda. Y vamos a estar también en el tema de la modernización del partido. Sin lugar a dudas que en poco tiempo tendremos el Partido Revolucionario Moderno como precisamente, como su nombre lo indica, le vamos a rendir honra a la condición de Partido Revolucionario Moderno y va a ser el partido más moderno de la República Dominicana. Y en ese sentido vamos a trabajar conjuntamente con los organismos correspondientes para que así sea. Bueno, el vocero alterno, junto al vocero oficial principal, es el presidente José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. Y Carolina, sí. Y nosotros también vamos a estar ahí acompañándonos. En la vocería. Y bueno, esas son, entre otras, funciones las que vamos a desempeñar para acompañar, auxiliar al presidente del partido. Bueno, y a usted que yo lo conozco, que le gusta mucho mudarse al interior del país, ahora tendrá que estar recibiendo allá o también contempla, pues, visitar la territorialidad. Sí, vamos a visitar. José Ignacio también estará visitando. La idea es que es un partido que va a estar en movimiento permanente. José Ignacio, Carolina, nosotros. O sea, eso va a permitir el contacto permanente con el partido y el movimiento permanente. Lo que podemos decir, y es algo en lo que siempre ha hecho énfasis el compañero presidente, Luis Abinader, la idea es que el partido se mantenga permanentemente en actividad. Él quiere un partido vivo, un partido activo. Y eso se va a hacer desde diferentes actividades. Por ejemplo, con la reforma estatutaria creamos la Escuela de Formación Política y de Gobernanza la profesora Ibelice Pras Ramírez. En honor a doña Ibelice, nuestra maestra. Bueno, fue la primera secretaria general del ADP, la presidenta fundadora del ADP. Maestra de toda la vida, en todo el sentido de la palabra. Y en el partido fue, después del doctor Peña Gómez, la que mantuvo siempre el seguimiento al tema ideológico partidario. Esa escuela, nosotros pretendemos que llegue a cada organismo del partido que incida en la formación, desde el compañero de Pedernales al de Higüey, al de Puerto Plata, al de Cotuí, la idea es que todo el territorio nacional reciba la capacitación, la orientación a través de la escuela de formación. Eso es parte del PRM en movimiento que vamos a tener permanentemente. Claro, claro. O sea, no, pues, poco acomodarse, que como es un partido de gobierno, no solamente se movilizarían para las campañas electorales, sino que van a estar en un dinamismo constante. Sí, así es. ¿Cómo no? Mire, este, bueno, y a propósito de todo esto, el, y usted mencionó a Carolina, Carolina dijo recientemente que ella estaba en reelección, pero no hablo de reelección de su cargo, sino reelección del presidente Luis Sabinader, que ella estaba en eso, pues ya no sabe si el presidente, este, se da por un hecho que el presidente Luis Sabinader es la principal carta de ustedes para los comicios del 2024. Sí, bueno, Carolina lo decía en una reunión de dirigentes del partido, el partido en este momento está concentrado en las actividades internas, en acompañar al presidente Luis Sabinader, en lo que tiene que ver con la conducción del Estado y la administración. Esa es la esencia en este momento y el partido está concentrado en eso, sin distracción. Pero en un sistema como el dominicano, que es similar al norteamericano, es el modelo norteamericano de dos periodos, y se da como un hecho siempre que el presidente, si decide reelegirse o repotularse, se da como un hecho natural que así sea en ese modelo. Esa es la realidad. De modo que yo pienso que ahora lo más importante es que sigamos concentrados en la tarea de gobernar, sobre todo en un tiempo tan complejo, en el que se requiere del esfuerzo de todo, del esfuerzo de 24 horas en esa tarea, porque esa tarea es la que va a determinar si el electorado nos premia con su voto para ganar las elecciones del 24, que pienso que va a ocurrir así. Entonces nosotros tenemos que tener una sola agenda. Todos los perremeístas deben tener una sola agenda fundamental en estos años, que debe estar alrededor del gobierno y por vía de consecuencia del compañero Luis Abinader. No deben haber agendas particulares. La agenda debe ser una agenda institucional, una agenda con el partido, pero una agenda con el partido para que contribuya con hacer un buen gobierno. Y en eso pienso que estamos todos muy claros. ¿Por qué? Porque es un momento excepcional de la vida, no solo de nuestro país, sino del mundo. Y es un momento en el que se requiere, como lo indica los hechos, después de una pandemia como la que vivimos y que sobra hablar de ella, porque todos sabemos lo que ha significado, pero también después de la pandemia, la guerra, lo que implica un efecto terrible en la economía. Y yo pienso que ahí, el país afortunadamente, producto de la firme voluntad del presidente de cuidar cada centavo, eso ha dado un excelente resultado y pienso que el manejo que hemos tenido en la economía ha tenido mucho que ver con que los recursos del Estado han sido bien administrados y no ha habido dispendio, por un lado, pero tampoco los fondos del Estado han sido distraídos. Y creo que eso es lo que ha permitido que se haya utilizado los recursos suficientes como para atender los planes sociales que eran fundamentales y que los propios organismos internacionales recomendaron, que había que fortalecer los planes sociales, que es lo que ha ocurrido. Y sobre todo el financiamiento del combustible que ha evitado una situación sumamente difícil. Entonces, es un tiempo de sacrificio. El propio presidente que quisiera construir grandes obras no tiene que priorizar, como lo ha hecho, en los problemas fundamentales de la gente, en garantizar que la gente tenga alimentación, que la gente tenga la posibilidad de ser atendido en lo que tiene que ver con los temas de salud sanitario, que se garanticen los servicios fundamentales. En momentos como este, eso es lo más importante. Atender a la gente. Atender a la gente. Y no puede ser un tiempo de dispendio. Debe ser un tiempo en el que lo fundamental es eso. Y luego ya vendrá el tiempo de las grandes cosas, de las particularidades en el caso de la gente. Pero todo el que derrocha en este tiempo, todo el que derrocha en este tiempo es un enemigo del pueblo dominicano. Y yo pienso que una de las cosas que el presidente puede exhibir y sentirse orgullosa de ella es el celo que ha puesto para que eso le ocurra. El que se roba un centavo del pueblo dominicano y sobre todo si lo hace en este momento, es doblemente enemigo de los intereses de la nación. Y el que derrocha un peso del pueblo dominicano es igual un enemigo. y yo pienso que la gente tiene que comprender y lo ha comprendido que en una situación como esta ese esfuerzo del presidente lo ha presentado como un estadista comprometido con los mejores intereses de la nación y nosotros como dirigentes del partido tenemos que estar ahí contribuyendo con ello pero esa es la parte esencial de este tiempo. Cómo no. Bueno, pues solicito el permiso del doctor Edi Olivares quien es vicepresidente del partido revolucionario moderno y el coordinador ejecutivo de la presidencia de la organización política oficialista. Nos vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. ¡Gracias!